Si llegamos a 10.000 likes, más historias, y os prometo que algunas más heavies, no tan divertidas, incluso te diría peligrosas. Hoy, chavales, traigo esto y no es porque sí. No sé si la veis bien. Hoy es seguramente uno de esos vídeos que son especiales. Voy a explicar historias que me pasaron durante mis dos años en Estados Unidos. Creo que algunas os van a flipar, algunas hacen gracia, otras no sé qué hacen. Algunas son más buenas, otras son más malas. Pero para mí es una forma de seguir explicando mi historia. Pero esta vez, aunque algunas historias van relacionadas con el básquet, quiero que entendáis también que nada es perfecto, que no os creáis la gente hablando de que ir a estudiar a Estados Unidos es lo mejor que me ha pasado. Que puede ser, que mola mucho, que hay muchas cosas buenas, pero no hay que magnificar nada. Todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas, ¿vale? Yo siempre le he dicho que ir a estudiar a Estados Unidos es un poco una lotería. Puedes tener mucha suerte y caer en un sitio donde te tratan bien, donde juegas muchos minutos, sea fútbol, básquet, sea lo que sea, donde te mola el ambiente o lo contrario. Entonces, por eso digo que es importante escuchar a todo el mundo, ¿vale? Vamos con las historias, que ya estoy hablando más de la cuenta. La primera es bastante graciosa. Creo que sucedió en mi segundo año en Estados Unidos, en Phelps. Fuimos a jugar un partido muy lejos, a cinco horas. Os puede parecer una locura, pero es que ahí las distancias son mucho más largas. Llevábamos unas furgonetas, fragonetas, que teníamos dos. Medio equipo en una, medio equipo en la otra. Y a la aventura, ¿vale? Ya os digo, no eran camiones, ¿vale? No eran autocars. Nos vamos a Pittsburgh, que estaba lejísimos. La verdad es que nos lo pasábamos bien. La liábamos bastante, cantábamos, hacemos el tondo. Llegamos allí. Nos pelan de 30, ¿vale? Era un equipón lo que jugábamos. Aparte, el viaje no te ayuda. Eso no es el punto del día. Volvemos, cinco horas de vuelta. Todos cabeza baja, nadie hablaba. Un viaje horrible. Y cuando queda una hora o algo así para llegar a Phelps, nos encontramos una nevada increíble. Nos quedamos tirados durante un par de horas. Un frío que pelaba. Te me has rayado, o sea, ya es que todo te lo tomas peor. Y a todo eso se nos pasa la hora de la cena en el colegio. Entonces, cuando llegábamos un par de horas más tarde, pasó la máquina quitanieves y llegamos. Alrededor de las 10. Ahí las 10 es mucho más tarde que aquí las 10. Ahí las 10 nosotros cenábamos a las 6 y media, 7. Nadie nos había guardado comida. No teníamos cena. O sea, veníamos de un viaje de 7 horas, de palmar. Y encima llegamos allí con un hambre de locos y no teníamos nada que cenar. ¿Os podéis imaginar el cabreo que teníamos encima? Intentamos pedir al sitio de siempre, pero no hacían servicio a domicilio por la nevada que os he comentado. O sea, es que era un desastre en total. Vale, todo tal, que nos metimos a la cocina. Esto no sé si lo sabe nadie, pero nos metimos a la cocina. Sacamos las cosas del desayuno del día siguiente, cofres, o sea, así. Y nos las cocinamos nosotros mismos. O sea, gente comiendo cosas crudas. Fue horrible, ¿vale? O sea, esta vez que nos lo reíamos un montón y fue realmente la mejor manera de acabar ese drama de viaje porque fue horrible. Ah, y lo mejor, lo mejor de todo es que el día siguiente, como estábamos muy enfadados con el colegio porque no nos había dado de cenar, nos fuimos todos, todo el equipo de básquet, a decir que estábamos malos porque nos habíamos quedado tirados. Entonces ninguno fue a clase ese día. Fue brutal, fue brutal. Vale, esta es la primera. Otra buena. La historia de cómo pillé zapatillas nuevas gratis. Era un colegio bastante caro, aunque los jugadores estábamos becados. La gente que, pues, pagaba la cuota normal de la escuela era gente muy rica. Entonces los domingos íbamos siempre al centro comercial. Yo me llevaba bien con todo el mundo y ese día recuerdo que iba con unos amigos que eran chinos y que tenían mucho, mucho, mucho dinero. De esa gente que viste con ropa muy cara y tal. Vamos, yo iba a comer algo, para comer algo fuera de lo normal. Pillo ahí mi burrito, no sé qué, tal, y me iba con mi colega. El tío se mete en la food, no sé si era la foodlooker o qué tienda era, una de estas de zapas, ¿vale? Dos cosas, se me olvidó decir, que se llamaba Andy, o sea, como un kiwi, y que él quería que yo fuera con él a la foodlooker porque decía que yo sabía mucho de básquet porque jugaba en el equipo y quería que le ayudara a escoger. ¿Vale? Seguimos con la historia. Y pide tres modelos de zapas. Y yo, hostia, que cabrón, se los quiere probar tal no sé qué. Cuando se los trae, no se los prueba. Eran dos de básquet y unas como unas Jordan, pero de básquet, pero de calle. Que no se los pruebe. Yo, casi se me cae el burrito al suelo. El pavo se llevó a las tres, los tres pares para Phelps sin probárselo, ¿vale? Y yo flipando, digo, este pavo va sobradísimo, ¿no? Llega la hora de cenar, yo llego a Itatranquí, no sé qué, y me viene el tío a la mesa y me dice, ¿qué pie tienes? Y yo tal, un 44 y media, 45, dice, vente a mi habitación, voy a su habitación. Y el notas me dice, mira, me he probado las zapas y no me gusta como me quedan. ¿Las quieres? Unas hiperdank, bro. Tenéis fotos por aquí y las encuentro porque jugué, no te miento, todo ese año con esas y otras que tenía. Y yo regalado. Segunda historia es esa, Free Shoes. La tercera, cuando le hablé, mira, hablé con un colega, con Xavi Kama, que es mi colega, que nos hicimos tan colegas allí, que es de Barcelona. Sigue siendo de mis mejores amigos, le dije, tío, quiero hacer este vídeo de historias, ¿te acuerdas de alguna graciosa? Y esta me la recordó él y casi me tiró al fondo, ¿vale? Como os he comentado, mi equipo del primer año sobre todo era gente muy buena, con mucho talento para jugar a básquet. Eran tremendos, que venían de familias de poco dinero, vivían en barrios bastante pobres y era eso bastante una tendencia en todo el equipo. Había tres extranjeros, que éramos un lituano y Xavi y yo, y nos adaptamos muy bien, aunque había momentos duros, nos adaptamos bien. Un día, no digo nombres de nadie, un día llega uno con unas tapas nuevas muy guapas y el tío riéndose, no sé qué, tal, 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 tal. ¿Que de dónde las había sacado? Oficialmente, él decía que se las había pillado él, pero todos sabíamos que se las había pedido al coach, al entrenador, y él se las había pillado porque, pues mira, si las tenía rotas, pues tenía alguna caja, el que le sobraba de otros años o lo que sea, y el tío, pues, le se las regaló. O sea, eso creó un gran conflicto en el equipo, aunque ahora te puede parecer una tontería. Uno decidió que él no entrenaba más, que él no entrenaba, que le parecía injusto y que él se volvió a su habitación, se cambió y se sentó en el banco. Dice que él no entrenaba más, no iba a jugar. El día siguiente, ese pavo tenía una Xbox One en su habitación, hermano. Una Xbox One. Era el mejor jugador del equipo. Ok, nuestro entrenador era la persona a la que toda la gente de ese equipo le debíamos la vida, era un super crack, se preocupaba un montón por nosotros, era como nuestro padre, yo lo he explicado mil veces aquí en los vídeos. Pero, hermano, una Xbox por llorar, por estar llorando. Lo mismo digo, oficialmente, se la pilló él, pero que cada uno saque su conclusión. Y eso fue mi primer año, yo tenía menos importancia en el equipo, el segundo año, pues, ya tenía más galones. Y eso me lleva a mi siguiente historia, que esta es muy personal, pero ya que sé, la explico porque tampoco es nada malo, ni hacia nadie, ni nada. Yo, cuando empezó la segunda temporada, estaba anímicamente destrozado, corazón roto, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero me habían roto el corazón, ¿vale? Hasta el punto de que casi ni dormía, casi ni... Estaba muy rayado, muy rayado. Y llegó el momento de entrenar y yo no quería entrenar. Pero yo no era cara de estos que se sentaba y tal. Me cambié, me metí en pista, pero iba muy desganado. Algo que no es nada común en mí. Yo siempre hago las cosas al 100%. Me pilló el entrenador y me dijo, ¿qué te pasa, tío? Y le conté toda la historia y me dijo, tómate este día de fiesta. Tú siéntate ahí, apoyando al equipo, como si estuvieras lesionado. Y cuando acabe el entreno, esto lo solucionamos. Vale, pequeña curiosidad. Este día y otro que estaba lesionado el tobillo, fueron los dos únicos entrenos que me salté en dos años en Estados Unidos. Venga, va, seguimos. Así que, acabó el entreno. Yo no entendía nada. Me pilló, me llevó al centro comercial este que llevamos siempre. Con un par más, creo, del equipo. No recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que me llevó a la Footlooker y me dijo, coge lo que necesites, ¿vale? Yo, 17 años, ¿vale? Footlooker, coge lo que necesites. Yo soy bastante educado y no me seme. Pille, bueno, a ver, me seme una Scooby, ¿vale? Para la temporada. Me pillo unos pantalones. Me pillo unos calentadores. O sea, yo no me pillé nada más, pero él me dijo, ah, pídate una camisa para hacer un coco. Y me pilló todo eso. Os puede sonar muy raro, pero al final pensad que nosotros vivíamos en un internado sin nuestros padres, sin nadie. Y era mucho más que un entrenador. En plan, ese tío es de las mejores personas con las que me he cruzado yo en mi vida. En plan, nunca he conocido a nadie que se preocupe tanto porque todos sus jugadores estén bien. Después nos llevó a cenar, en plan, yo qué sé, por cena de equipo o tal. No sé si éramos tres o cuatro. No sé cuál fue de los dos. Cuando vino a la camarera, le pidió su número, ¿vale? En plan, coña, porque yo estaba ahí destrozado con el tema. Y, cien por cien, aún tengo ese número. Nunca he hablado con ella, pero es un recuerdo que me quedo. O sea, me dio su número, yo me lo guardé y nunca le dije nada. Diez mil likes y le escribo. Más coñas, coñas. A lo mejor esa mujer está casada, tiene hijos. No sé, es la presidenta del Congreso de Pennsylvania. Yo qué sé, no tengo ni idea. Vale, me quedan bastantes historias. Más para explicar. Os podéis imaginar que dos años dan para mucho. Había hecho una lista y me he quedado a la mitad. Entonces, si os ha gustado el vídeo, a lo mejor os parece aburridísimo. A mí me ha encantado compartir esto con vosotros. Al final, es parte de mi historia. Para mí, yo considero este vídeo un vídeo de mi historia. Espero que os haya entretenido, que os haya divertido. Si llegamos a diez mil likes, prometo hacer una segunda parte explicando más historias. Y os prometo que algunas más heavies, no tan divertidas, incluso te diría peligrosas. No hago spoiler, nada más. Espero que os haya encantado el vídeo. Deja tu like, suscríbete si no lo estás. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!